El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Nos continuamos desde el barrio Cristo Rey, en el sector de Guayabal, Comuna 15 de Medellín. Aquí JFK también tiene una de sus agencias y ha impactado positivamente la vida de muchos asociados gracias a sus productos y beneficios. Ya regresamos. Agencia Cristo Rey de JFK Cooperativa Financiera. Entre las tradicionales Avenida 80 y Avenida Guayabal, más concretamente en el Mall El Rodeo, se encuentra ubicada la Agencia Cristo Rey de JFK Cooperativa Financiera. La Agencia Cristo Rey de JFK Cooperativa Financiera abrió sus puertas en el año 1991. Desde hace 28 años, la entidad hace parte de la comunidad, no solamente por brindar productos y servicios financieros, sino porque también, a través del compromiso y de la dedicación, ha hecho grandes aportes a los asociados y a sus familias, y en general al barrio Cristo Rey y a barrios vecinos. La entidad también ha hecho aportes económicos en proyectos en diferentes instituciones educativas. El fomento de espacios dedicados a la cultura, el esparcimiento y la sana convivencia también ha hecho parte de los compromisos de JFK con la comunidad. Bienvenidos a nuestra Agencia Cristo Rey. Con nuestros productos de crédito también hemos acompañado a nuestros asociados de la Agencia Cristo Rey a hacer realidad sus sueños y a suplir sus necesidades. Por ejemplo, el crédito de libre inversión suelen usarlo para educación, para ellos y sus familiares, adquirir vivienda, vehículo propio y hasta para irse de vacaciones. Así también los emprendedores y comerciantes de la zona encuentran un apoyo en JFK Cooperativa Financiera. A través de nuestros productos de ahorro hemos sido testigos de cómo nuestros asociados y sus familias planean y proyectan su futuro. El ahorro a la vista y la cuenta a la efectiva le permite a nuestros asociados tener el dinero disponible para cualquier imprevisto. El ahorro mi plan nos ayuda a trazarnos metas definidas. Podemos ahorrar entre 6 cuotas, máximo 12, para lograr todos nuestros sueños planeados. Otro de nuestros productos de ahorro es el CDT. Con él muchos de nuestros asociados han incrementado y mejorado su patrimonio. Acérquese a cualquiera de nuestras oficinas en JFK Cooperativa Financiera para que pregunte por nuestros productos de ahorro y elija el más adecuado para sus planes familiares y personales. Los asociados del barrio Cristo Rey también han recibido beneficios de JFK. Las noches de tango, los homenajes a las madres, la participación en la entrega de auxilios educativos anuales, el aguinaldo navideño, entre otros. En el año 1996, a través de un hermano mío llamado Fabio Hernán, que se asoció un año antes que yo, llegué a la cooperativa, a la agencia de Boyacá Junín. De igual manera, es asociado a mi esposa en la agencia Cristo Rey. Debido a que su familia ha vivido allá, se quedaba muy fácil, muy a mano, la agencia Cristo Rey. La cooperativa, a nosotros como ahorradores, nos ha impulsado muchísimo económicamente. Me consideré objetivo de ese eslogan, jugoso negocio, donde todos ganamos, y eso lo ha cumplido la cooperativa con lujo de competencia. Los invitamos a visitar el portal www.jfk.com.co y no se pierdan los próximos capítulos, donde estaremos explorando otras experiencias en torno al barrio Cristo Rey. Descanse. ¡Gracias!